En el día de ayer recogimos una infracción electoral, una denuncia por una posible infracción electoral que se debe, según el acuerdo de la Junta Electoral de Zona, a una publicación en el Facebook institucional del Ayuntamiento que comparte una noticia de un medio de comunicación en la que, entre otras cosas, hablamos de toda esa gestión que estamos realizando de los planes de empleo, que lógicamente no solo es pública y notoria, independientemente de que nosotros como corporativos, como miembros de la corporación local, en este caso a mí, por la delegación de función pública, pues me toca a todos los temas de recursos humanos pues explicar un poco. Entonces, a pesar de que es público y notorio, pues bueno, gracias o a causa de esa publicación pues la Junta Electoral sí que nos notifica esa posible infracción. Entonces, pues bueno, el Ayuntamiento de Linares ha retirado la publicación de Facebook y tomará las medidas necesarias para que se cuide, que en ningún caso, pues podamos realizar ninguna infracción de estas. Porque el problema no es, desde nuestro punto de vista, ¿no?, desde Cilus Linares no consideramos que sea, el problema sea la publicación, ¿no? Aquí lo que subyace, pues es que hay un partido socialista que es el denunciante, que no solo es tan nervioso, sino que ya, a mí particularmente, lo que me cansa ya es el lloriqueo, ¿no? Por favor, Daniel Campos, que deje ya de llorar por los rincones, que nos deje ya tranquilos y ellos que hagan su política, que ya sabemos todos la que es, una política, pues, vamos a decir, muy modestita en lo que respecta a propuestas, a soluciones. Ellos están, pues, en esto, en ir a llorarle a la Junta Electoral, que son muy malos, que han hecho una publicación en Facebook, que malos son. Pues, por favor, Daniel Campos, en fin, Tula Camarilla, el sicario que nos mandan aquí a los plenos, que, hombre, que tengan, si es posible, si es posible, que dejen de llorar ya, que lo que necesiten, pues, que yo estoy aquí para atenderles, me pueden ver en el ayuntamiento, me tienen localizado, me tienen espiado, en fin, que tienen muy sencillo, tienen muy fácil el acceso a mí, que, pues, que me digan lo que necesiten y que, hombre, dejen de llorar por los rincones, porque es verdaderamente lamentable que tengan a una Junta Electoral, a tres jueces, los tengan entretenidos con cosas, vamos a decir, de poco calados, mientras luego tenemos otros asuntos, porque los juzgados, pues, que te tardan años en resolver, como lo pasa a algunos, y ahí están aparcados y no se resuelven. Entonces, ahora entiende uno por qué las cosas no se arreglan. Bueno, quiero decir también que cuando nosotros hacemos declaraciones relativas, por ejemplo, a estos temas de empleo, hay una componente que si a mí, la Junta Electoral, yo entiendo que no es el procedimiento, pero si la Junta Electoral a mí me hubiera permitido alegar, antes de que ellos hagan ese acuerdo, a mí me hubiera gustado explicar a esos jueces, a sus señorías, decirles que es que existe una alarma social, que es que es muy importante que los corporativos, que los representantes públicos, nos ocupemos de dispersar o de disminuir esa alarma social que existe con las contrataciones del Ayuntamiento. Y esa alarma social es fruto de unas políticas llevadas a cabo por el Partido Socialista en las que se adoptaban reiteradamente resoluciones que favorecían que unas personas entraran al Ayuntamiento antes que otras. Entonces, eso lo tenemos que explicar, que eso ya no ocurre. Desde que Javier Briss se hace cargo de la Delegación de Función Pública, eso ya no ocurre. Aquí todos ustedes, y aquí hay algunos empleados, beneficiarios del Plan Emplea, que sepan que están por sus méritos, que están por el baremo del SAE, que no están porque Javier Briss quiera ni nadie quiera, ahora. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Entonces, si uno sale a la calle y se pone en las ocho puertas y pregunta, ¿cómo entran al Ayuntamiento? Te van a decir, he enchufado. Entonces, es una alarma social, es una alarma social que hay que dispersar. Y los poderes públicos, que viene ahí en la infracción esta, nos lo especifica, dice, es que los poderes públicos no pueden hacer en determinadas fechas, bien, y no lo vamos a hacer, pero cuando hay una alarma social, no podemos obviar nuestro juramento que hacemos cuando tomamos posesión. Y es que tenemos que intervenir y tenemos que dispersar esas dudas. Y tenemos que aclararle a la gente que ahora se hace uso de un principio de publicidad activa, que es una ley de transparencia. Y que ahora las personas todas se meten en su ordenador en su casa o en su teléfono móvil y pueden ver quién ha entrado con estos planes. Si es que eso antes no podía ser, si es que no lo hacían. Entonces, es muy necesario explicar estas cosas. A mí me hubiera encantado, independientemente de lo que resolviera, probablemente no hubiéramos modificado el acuerdo de la Junta Electoral de Zona. Pero me hubiera gustado mucho indicarle a su señoría que es que hay una alarma social con esto. Y entonces eso nos provoca tener que salir a explicarlo, sean las fechas que sean. Porque si no, parece que es que tú eres parte o continúas realizando la política que había antes. Y no es así. Y no podemos cargar con esa culpa. Y como digo, una culpa que es que, bueno, habrá tiempo ahora en esta semana. Yo, como creo que también al Partido Socialista quizá le falta alguna información, pues yo voy a revisar algunos expedientes que tengo por ahí en el despacho. Y ahora, como esos no son temas de méritos electorales ni nada de eso, pues en esta semana nos emplazamos a los medios de comunicación que tengan esa consideración conmigo, pues nos emplazamos a una rueda de prensa con algunos expedientes de algunas contrataciones, de algunas personas y vemos los casos y vemos, hombre, pues hay que ver que un contrato, se me está viniendo a la mente algunos que he visto, pues son contratos laborales temporales que casualmente a los dos años nadie los termina esos contratos, entonces pasan a indefinidos y bueno, hay unas resoluciones y unas cosas que yo creo que podemos comentar. Yo no digo que sean ilegales porque yo no tengo muchos conocimientos jurídicos, pero por lo menos son dignas de que la ciudadanía las conozca y tenga esos conocimientos y que seguramente le venga muy bien a la gente para saber lo que ha habido aquí, lo que se ha hecho y lo que estamos intentando hacer ahora y lo que esperamos podamos hacer a partir del 26 de mayo. Muchas gracias. Gracias.